El plan avideño de seguridad que continúa implementándose en la ciudad y en el que participan diferentes instituciones de la ciudad, continúa arrojando resultados positivos. En las últimas horas, en la calle 65, había fertilizantes del barrio El Bosto, mientras las autoridades adelantaban solicitud de antecedentes judiciales. Un hombre de 56 años fue detenido al parecer porque le figuraba una orden judicial por el delito de inasistencia alimentaria. El hombre capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial. Ahora pasamos a la calle 52 del sector conocido como Pozo 7, donde una patrulla logró recuperar una motocicleta de placas BNC-85A modelo 2003 y de color verde, que al parecer minutos antes había sido hurtada mediante la modalidad de intimidación con arma blanca, en la calle 57 con carrera 34 del barrio Villareles, en la comuna 7 de la ciudad. La policía logró ubicar a la propietaria del velocípedo para la respectiva entrega. En este caso no se registraron capturas, aunque se investigan quiénes habrían cometido el robo.